¿Por qué me estás quedando hace cuántas? Te mando cuántas. Imagínate. 300 y la mamona. ¿O qué? ¿Voy estás haciendo qué? Imagínate. ¿Ya? ¿Cómo? Ey, para tu canal de Youtube. Pero ya de segunda. ¿O qué? Hombreando tos. ¿Qué decir? ¿Lo subimos a Youtube, man? Subimos. Se suscribió al canal. Hago en directo de la noche.